Chile en estado feipí. Chilenos en un po' Mapuche, Melelo y cum Bio Bio Leufu Meo. Chile hué Mapu Meo, lai Calhfucurayem. Concepción Meo, lai Wenzellao Norinem. Chile hué Mapu Meo, lai Calhfucurayem. Concepción Meo, lai Calhfucurayem. Chile hué Mapu Meo, lai Calhfucurayem. Concepción Meo, lai Calhfucurayem. Chile hué Mapu Meo, lai Calhfucurayem. Concepción Meo, lai Calhfucurayem. Concepción Meo, lai Calhfucurayem. Chilenos en un centro culturales, los centros culturales, los centros culturales de lai Calhfucurayem. Concepción Meo. García Hurtado de Mendoza ni la Concepción Meo. Mapuche ni antú, wail mapu meu niai, pita Aucán Wilkaman. Chile, ni presidente Eduardo Frei, feipi. Di veinticuatro kunio queyen feita com ti unen anunche ni antu niai, pii. Soy la Gintremil, ti unen Mapuche somo cupa diputada ni fullu, con el tweet y concentración de profesores de escuela feipi Mapuche somoñelo. Lonko Manuel Namuncura, Katy, presidente argentino Julio Argentino Roca, traguimo.